Hola de nuevo a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Pili y estas son las cosas de Pilari. Bueno, hoy como veis os traigo una compra, una pequeña compra. Si os habéis dado cuenta, hace muchísimo que no subo compras. El motivo es, bueno, porque en alguna ocasión yo lo he dejado caer, que es que cuando Sergio viene de trabajar, bueno, pues si necesito algo, ya que a él le pilla el camino, suele parar y comprar lo que necesitamos. Entonces, bueno, en esta ocasión, como son más artículos de lo normal, normalmente, bueno, pues siempre, pues hoy pasa, pasado mañana también, al otro también, bueno, va parando y va comprando lo que nos va faltando. Pero en esta ocasión, bueno, hemos ido dejando pasar bastantes días y bueno, pues la compra es un poquito, pero nada, un poquito más grande. Y la compra es de imprescindibles que tenemos en casa y que se nos han agotado. No es una compra de llenar el congelador de carne porque tengo carne en el congelador, por lo cual lo necesito y de otras muchas cosas. Así que os voy a mostrar la compra, os voy a decir el precio total, pues si luego se me olvidará poner los precios. A mí me la mandan siempre por, no tenemos que nos la manden por correo electrónico y el total de la compra han sido de 66,58. A que la borro y ya sé que no os enseño nada. Antes de enseñaros la compra de Mercadona, bueno, quería te mostraros también dos cosas que he comprado yo esta tarde. Hoy he tenido que ir a hacer unas cosas y he pasado por el campo y hemos entrado a mirar. Y en el campo me he encontrado el pack, la caja de 2 kilos de Nesquik. Ya os he dicho muchas veces que en mi casa en invierno mis hijos los dos toman colacao, pero en verano a él le gusta tomarlo frío y sabe que el colacao no se deshace, no le gustan los grumos. Por lo cual en verano toma Nesquik y le iré siguiendo tomando colacao. Entonces, bueno, pues cuando llega el calor siempre tengo que comprar las dos cosas. Y este Nesquik, la caja de 2 kilos estaba en promoción a 8,98. Así que me he traído y media sandía. Que parece que por fin empieza a bajar el precio la sandía porque la tenían esta, la oscura, la verde, la tenían a 1,09 el kilo. Y la rallada, si te gusta más la rallada, la rallada la tenían a 89 el kilo. Así que estas son las dos cosas que yo me he traído de al campo esta tarde. Y ahora paso a mostraros lo que ha comprado Sergio. Bueno, lo primero que se ha traído es un pack de 3 Brick de gazpacho. Ahora cuando, en casa el único que lo toma es el, y ahora cuando llega el calor, bueno, pues le gusta llevárselo para el trabajo. Si le gusta llevárselo todos los días, es que en su bolsa, en su nevera siempre suele llevar el gazpacho. Sea lo que sea, suele llevar casi siempre el gazpacho. Luego también ha cogido, os lo iré enseñando según va saliendo la bolsa, no he sacado nada, sino la bolsa como está. Bueno, de embutido, a Elia Unai les gusta mucho la mortadela, y al parecer debe ser esta la que les gusta, a mí es que no me gusta la mortadela. Así que un blister de mortadela se ha traído, también que ya no le quedaba, y Sergio sí que se lo toma para desayunar. No se toma café, no desayuna en condiciones, también es muy pronto a las 5 y media de la mañana. Pero si se toma un yogur bebido de estos, o macimé, o yogur bebido, en este caso se ha traído un yogur bebido, no macimé. Se los se toma uno siempre por las mañanas para irse, y luego ya pasadas unas horas es cuando desayuna. También suele tomárselo Sergio, y le ayuda muchas veces Unai a tomárselo. Dos botes de tomate frito, que ya no me quedaba, me quedaba un bote de cartón, un pic de cartón solo. Entonces, bueno, siempre me gusta tener, por si, bueno, pues si los chicos se hacen algo así los fines de semana, si necesitan tomate, que no se queden sin ello. Luego, les hemos cogido, en esta ocasión en lugar de cogerle matillas, les hemos cogido un bus de chocolate, ya os dije, que ahora cuando llega el calor, toman más helado que lácteos de este tipo, pero bueno, pues siempre los tengo ahí, por si acaso le apetecen. Para mí me he cogido yogur griego ligero natural, que es el que yo suelo tomar, me lo he hecho unas nueces, o le he hecho trocitos de chocolate, de estas en onzas que venden individuales, también de mercadones de chocolate negro, pues me las suelo cortar en trozos y me la he hecho, o un poquito de fresas, unas cuantas fresas, bueno, pues eso es lo que suelo echarme en el yogur, lo he hecho en un tazón, dos cucharadas súper grandes y me he hecho eso. Luego se ha cogido este blister, mira que si no, yo suelo coger otro tipo de jamón cocido, pero él ha cogido este, jamón cocido y las lonchas, bueno, pues este es el que se ha traído hoy. Normalmente, cuando le hago la lista de la compra, se lo mando por imágenes. Entro en la aplicación de Mercadona, que ahora ya sí, como llega a mi domicilio, no, llega a donde vive mi madre, pongo su código postal y puedo entrar en la aplicación y ir viendo los productos y entonces hago capturas de los productos que quiero que compre y se las mando. Hoy como era más larga, en lugar de enviar foto por foto, se lo he enviado en texto, escrito lo que quería y entonces, bueno, pues se ha cogido ese jamón de Dios, que da igual. Luego, espaguetis, me he cogido un paquete, se ha traído un paquete de espaguetis, que yo le he puesto espaguetis, no le he especificado qué tipo de espaguetis y qué tipo de macarrones, porque yo daba por esto que se iba a acordar, porque fue él el que dijo que a partir de ahora tomáramos la pasta integral, que era más sana que esta pasta, pero no se ha dado cuenta y que me ha traído esta. Por lo cual, yo normalmente siempre tengo aquí en el mueble que está la despensa de la pasta, los arroz y esas cosas, siempre tengo varios paquetes, pero ya no me quedaba ninguno por eso mismo, porque estaba terminando los que había de harina blanca para comprar integrales, pero bueno, volvemos a tener integrales. También he cogido un paquete de chorizo, este es chorizo, chorizo extra, también, sobre todo el que se lo come, es unay. Se ha comprado un bote de salsa agridulce, esto también cuando se hace las ensaladas de arroz, me gusta mucho la salsa agridulce y eso, sobre todo para hacerlo. Ahora he cogido, sabéis también lo que me gusta tenerlo, cebolla congelada, zanahoria congelada, boquerones en tempura, no me salía la palabra, en tempura, que es lo que vamos a cenar esta noche, hundías verdes congeladas, guisantes congelados, ajo congelados y ajo congelados, para mí es mucho más cómodo tenerlo congelado, porque así siempre lo tengo a mano, simplemente lo saco y lo echo al guiso o lo que vaya a utilizar y es muy cómodo, sé que no se me pone malo y siempre lo tengo, por lo cual la cebolla, el ajo, los pimientos y la zanahoria, para mí son unos básicos que siempre están en mi congelador y luego, bueno, por si no lo lo hice antes y las judías verdes, también. A ver, ¿qué más? Así, vino blanco para guisar, a mí me gusta comprarlo así el brick de litro y así lo voy dosificando yo, a la medida que lo necesito, porque sé que venden bricks individuales de tres, como el tomate y esas cosas, o el gazpacho, pero creo que de esa manera me obliga a echar el brick completo, porque como encima es un abre fácil de esos de papel de aluminio, pues se queda abierto, de esta manera, bueno, pues yo echo la cantidad que creo justa y necesaria. Luego, dos paquetes de arroz, pues porque este, no sé por qué, yo creía que teníamos arroz en casa, yo creía que teníamos, teníamos y no tengo nada de arroz, lo que tengo en el bote, de cristal, que utilicé el viernes para hacer un arroz blanco y no tengo más. Y tengo que reconoceros que en una ocasión, yo al que siente por mi madre, porque mi era el que utilizaba en casa y sigo utilizando, mi madre se lo cambia, mi madre utiliza el arroz sos tradicional. Y yo era el que compraba siempre antes, pero un día me dio por comprar este, por probarlo, y tengo que reconoceros que me gusta más, que este arroz blanco me gusta más que el sos. Mi hermana, que cuando está en una ocasión, se lo dio a probar, también la gustó más, y desde entonces también lo compra. Y bueno, pues esto es lo que os digo, me gusta siempre tener de más, por si acaso, y desde este hemos cogido dos, porque no me quedaba absolutamente nada. Luego, Sergio se ha cogido este acondicionador para el pelo, es el que a él le gusta, cuando se le acaba, se le repone, como yo no utilizo esto, y en caso cuando hay o no hay, entonces él es el que se lo controla, y se lo compra cuando se le va acabando, y a él le gusta mucho. Luego, también un paquete de pan de molde, que no, que quedan como ocho rebanadas, más o menos, en el que tenemos aquí, lo mismo, siempre me gusta tener de más. El suavizante concentrado floral, es el que estoy cogiendo ahora, lo cogí en la compra anterior, cuando se me había acabado, y es que me queda un culín para acabarle, y de hecho, que me lo comprara de nuevo, y aquí le tenemos, papel higiénico, que lo mismo, en la vida, me había pasado, lo que me había pasado, este fin de semana, nos hemos quedado sin papel higiénico, teníamos dos rollos de papel higiénico, algo que también siempre me gusta tener de más, bueno, pues no sé lo que ha pasado, que me quedaban solamente dos rollos, así que este pack de doce rollos, de papel higiénico, y bueno, no sé si vosotras, ah bueno, esperad, ahora ya, ay, que se lo he tirado, no sé dónde está, bueno, esto, cerveza suave, que le gusta tomar a Sergio, por la noche, cuando, cuando cena, tres garrafas de agua, que es la que yo, agua mineral, es la que yo bebo, no sé si ha cogido, una o dos cajas de leche, porque a mí solo me ha subido una, y le he dicho, súbeme una de cara, por si acaso, y no vamos a llenar esto, me ha cogido un, este, medio pollo troceado, porque mañana quiero hacer, arroz con cosas, yo le llamo paella, pero sé que no es paella, yo, mi casa la llamo, paella mixta, porque es marisco y pollo, sé que no es una paella, pero bueno, pues arroz con pollo, y marisco, que lo hace mañana, así que le he dicho, que cogiera uno de estos, para, para echárselo, al arroz, y ahora sí, ya, por último, no creo que no me olvide nada, esperar que se me ha caído, ha pasado de silla a silla, bueno, y por último, este tratamiento, anti encrespamiento, bueno, dicen que es, un, clon, de, de la marca, wow, yo no lo sé, si será así, si no será así, bueno, en definitiva, que nosotros, con Lady y yo, nos hacemos un montón de productos, para el pelo, para protegerlo, del calor, de las planchas, y del secador, y, para intentar dañarlo, lo menos posible, ya sabéis, que no lo tenemos, liso, entonces, esto, hace, meses, y meses, y meses, y meses, que lo vi por primera vez, en TikTok, y si os digo meses, puede ser que fueran navidades, cuando lo vimos por primera vez, o pasadas las navidades, una chica que lo sacó, tal y cual, bueno, pues de ahí, el pobre hombre, cada vez que va, a Mercadona, no lo buscaba, ya no se lo decíamos nosotras, ni nada, lo buscaba siempre, está agotado, le dijo una vez, una de las, una de las chicas, porque fue a preguntar, creo que viene la semana que viene, la semana que viene, han pasado meses, y no llego nunca, otra ya le dijo, yo creo que eso lo han retirado del mercado, porque aquí no ha llegado nunca, así que yo lo di por deses, olvidado, salió, no ha debido salir bien, lo han tenido tres personas juntadas, habrá salido en capitales, y ya está, bueno, pues, casualidad, que hace poco, empecé a verlo otra vez, que la gente hablaba de él, pero yo lo mismo, digo, estos son vídeos de hace meses, y me están saliendo ahora, bueno, pues cuando entré, a la página de Mercadona, para ver los productos, te salía, como novedad, como novedad, me salía, así que, se lo dije yo, mira, pues esta bella, no os quedéis en ello, y no ha hecho falta, porque yo se lo pusiera, porque él ya sabía que lo tenía, lo iba a coger, porque el pobre hombre, ya os digo, que lleva meses y meses detrás de él, cada vez que ha ido a comprar a Mercadona, yo os digo, que a la semana puede ir un día, puede ir tres días, puede ir dos días, según lo que ya vaya necesitando en casa, pues él como le pilla el camino, se para y lo compra, siempre iba a la zona de, de higiene personal, y de parar el cabello, y eso, y a buscarlo, y nunca estaba, y ahora no, pues ya lo tenemos, ahora lo que consiste en que esto funcione, y no se quede ahí como si nada, esperemos que valga la pena todo el esfuerzo, no el nuestro, porque de mí no es de ninguno, sino de Sergio, de estar buscándolo, y esto ha sido, bueno, pues la compra que ha hecho Sergio, hoy, hoy lunes, ya os digo, que no os estoy enseñando a comprar por eso, porque vamos comprando según necesidades, y la carne, ya os dije, que intento no comprarla envasada, sobre todo la picada, nada que ha metido, porque, cuando leí aquello, pues no me hizo gracia, así que, bueno, pues la voy comprando, y voy comprando, según necesito, también como tengo aquí abajo, el supermercado día, pues lo mismo, bajo y compro, de ahí sí que tengo que deciros, que tienen, unos, filetes de lomo, extra finos, del pozo, son del pozo, o de campo frío Sergio, de campo frío, dice Sergio, pues yo la dudo, campo frío o el pozo, lo dudo, no me acuerdo muy bien, bueno, pero aquí están, que están de muerte, están riquísimos, son, bueno, el paquete dice, extra tierno, no sé si son un kilo, 800 gramos, lo que viene el paquete, vienen muchísimos filetes, porque ya os digo, que son extra finos, y viene con precio cerrado, el fabricante de 4,99, esos sí los compro, y claro, cuando bajo aquí al día, porque me falta cualquier cosa, o a comprar el pan, cualquier cosa, lo suelo coger, si lo voy a utilizar, eso sí que lo compro, sigo comprándolo envasado, porque ya os digo, que está buenísimo, y bueno, pues después de, mostraros esta compra, ahora por la tarde, bueno, pues ahora va a continuar el vídeo, con el día siguiente, con la limpieza, porque esto habrá sido cortito, así que no me despido, hasta el próximo vídeo, sino me despido de vosotros, hasta mañana. Hola de nuevo, bueno, pues como ya os dije ayer, cuando os grabé, esta pequeña compra, que había traído Sergio a casa, que bueno, que el vídeo continuaría hoy, bueno, pues estamos a martes, ya he puesto la comida, ya os contaré lo que me ha pasado, como os dije ayer, iba a hacer un arroz, con marisco y pollo, voy a llamarlo así, ya está, arroz con marisco y pollo, lo tengo ya haciéndose, a mí me gusta, ya sé que hay gente que, lo hace todo a la vez, todos los ingredientes, junto al arroz, lo sofríen todo, y luego ya le echan el agua, para cocer, yo no, yo hago el sofrito, marco bien la carne, en este caso el pollo, luego el marisco, le he hecho el sofrito encima, le he hecho, pues lo del colorante, que se me ha olvidado, le he hecho el colorante, se me ha olvidado, he hecho el sofrito, he hecho todo, y ya cubro todo de agua, porque me gusta que la carne, se quede blandita, y luego ya, cuando corresponde, pues ya le he hecho el arroz, voy a echar el colorante, me compré, esto en Temu, para dejar los utensilios de cocina, bueno, yo ya está, nunca me acuerdo de sacarlo, al final, siempre busco apoyarlo, en cualquier otro sitio, porque nunca me acuerdo de ello, bueno, pues ya está, así que la comida, ya la tengo ahí, media haciéndose, son ahora mismo, las 11 y 20 de la mañana, y bueno, mirad que de cacharros tengo aquí, mirad todo lo que he guiado, en un momento, para hacer el sofrito, voy a ir recogiendo, y os lo voy contando, bueno, a mí, yo normalmente los sofritos, me gusta hacerlos, en la Thermomix, porque así hago, mucha más cantidad, y lo suelo congelar, pero hoy no, no quería, no quería hacer tanta cantidad, entonces, lo he hecho aquí, en la sartén, como veis, como aquí la sartén, pues lo he hecho, en la sartén, entonces, cuando, cuando lo he ido a triturar, porque a mí no me gustan, los tropezones, no me gustan, contra mí la temperatura, de pimiento, la cebolla, no me gusta, no, entonces lo trituro, todo, y claro, la Thermomix, es muy cómodo, porque lo hace, todo ya solo, pues he cogido, la batidora, y me he acordado, que el vaso de la batidora, se me rompió, me compré, otro vaso, super malo, en un bazar, que me duró, un suspiro, al poco tiempo, ya estaba roto, y claro, no tengo vaso de batidora, no quiero comprarme uno, pero que sea, de cristal fuerte, vale, bueno, pues, como no tenía vaso, no sabía donde, donde poder, triturar bien las verduras, he probado con esta batidora, esta batidora es para hacer, batidos y esas cosas, y que pasa, pues que no tenía fuerza suficiente, para, para poder triturar, bien los, pues toda la verdura, sigue pasando, que he manchado esto, luego he cogido, la batidora de mano, la mini pimer, como le llama Sergio, y, digo, a ver donde lo hago, lo he intentado hacer en la sartén, he salpicado por todos los lados, al final he encontrado, un bote de cristal, el de la nutella, el de la nutella, y ahí he podido, ahí ya he podido, triturar, bien toda la verdura, pero mirad la cacharrería, que he formado en un momento, por, por intentar, ver como, como podía triturar, la verdura, así que, tengo que, que comprarme un vaso, porque aunque no la uso mucho, en realidad, es que yo tiro más de, yo tiro más de, pues de eso, de, de la termomix, que igual que, te lo fríe, te lo hace, o, pues al mismo tiempo, te lo tritura todo, y ese paso, que, que te quitas, y de manchar más cosas, porque, al final, bueno, pues solamente manchando la termomix, lo haces todo, pero, pero bueno, siempre, como en ocasiones como hoy, pues al final, lo necesito, os voy a guardar, vale, ya está, todo en el lavavajillas, voy a dar un repaso a la encimera, y me pongo a hacer las tareas del día, que bueno, que entre que está Sergio, está Unai, y todo, pues, son menos tareas, porque las repartimos, así que, a mí, las camas ya están hechas, ya sabéis, antes de, ir hasta el instituto, ya, ya, ya se han quedado hechas, la cama de, Leili, la mía, y ya están hechas, pues yo tengo que hacer, mi cuarto de baño, el de Leili, y Unai, y en el salón, en el salón, me queda, por limpiar la mesa de cristal, fregar el suelo de la cocina, que como os he dicho, está lleno de salpicones, me ha salpicado todo, y quiero, pasarle el rodillo, a, a los sofás, que aunque, nunca nos sentamos, o casi nunca, nos sentamos, en ellos, cuando, si no están cubiertos, pero, bueno, quiero darles, un reparto, así que eso es, lo que yo, voy a haceros, todo lo demás, cada uno, va haciendo, una cosa, distinta, así que si te apetece, acompañarme, pues eso, ya está, la cocina, lista, ya está la comida, puesta, que ahora, en el momento, que nos vayamos a la cocina, voy a encender, la campana ya, porque, los vapores de, de la comida, hay que sostener, la campana, hoy el día, hoy hace calor, también, igual que ayer, pero hoy el día, ya está nublado, hay muchas nubes, ya está nublado, y tengo que reconocer, que los días así, que están nublados, tengo todo el día sueño, estoy todo el día, bostezando, así que bueno, me voy a, voy a empezar, por el cuarto de baño, meditación, voy a empezar, por los cuartos de baño, y luego ya, nos bajamos aquí, tengo una ventana abierta, ya os he dicho muchas veces, que, si hace bueno, me gusta dejarlas, abiertas, bajo la persiana, pero las dejo, abiertas, pero ahora, cuando termine, de limpiar el baño, la sireza de baño, porque yo os digo, hoy el día está, muy muy gris, no está para, dejar las ventanas abiertas, porque en cualquier momento, se puede poner a llover, bueno, primero voy a echar los productos, aquí este baño, no solamente, hay que limpiar, sino hay que ordenar un poco, está todo lleno de pelos, y eso, he hecho primero los productos, ya sabes, los dejo a actuar, y luego ya, paso a, a limpiarlos, para que se muestran estas cosas, que tiene, que tiene aquí, y, 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 Bueno, mientras va haciendo efecto los productos con lejía en el cuarto de año, voy a ver aquí, en la habitación de Leire, si hay que colocar algo que siempre, al final siempre ya sabéis que ya lo deja todo, ella hace su camp, pero bueno, al final luego que se entretiene, que si me peino, que si no sé qué, pues al final la pijama lo ha dejado ahí mal tirado, y voy a cerrar la ventana, como os he dicho que no está al día. Para que en cualquier momento, no te de un susto, y empiece a llover o cualquier, o cualquier cosa. Os voy a enseñar, a ver si podéis apreciarlo, el agua de la piscina. A ver si es de aquí, mirad, mirad el agua, no se ha tirado, mirad, y como lo ha conseguido Sergio, recuperar otro año más el agua, el agua de la piscina, mirad qué color tiene, y mirad cómo está el día, está nuboso, nuboso, bueno, calor hace, bochorno. Pues ya, ya han pasado, no sé cuánto tiempo, pero vamos a, vamos a darle el repaso ya. Me cogí, bueno, esto es un pulverizador nasal, que son los que le mandan a un aire, para la alergia. Lo he cogido esta mañana, porque me estuve ahogando por la flema, y me ha venido de maravilla. Me ha venido muy bien, me lo, cuando me puse mala, me lo dio él, me lo comproba a ver si te ayuda. Y mira, manos de santos, porque la cetifisteína no me estaba haciendo absolutamente nada. Ya no se va a dar el día que llevo tomándola. Vamos a, vamos a, a desinfectar los dos baños. Y ya, pues nos bajamos al salón. Y, y os enseño el rodillo, aunque probablemente ya lo conozcáis todas. Porque es el rodillo, este adhesivo de, bueno, yo lo conozcí primero en Ikea, probablemente ya esté en cualquier, en cualquier tienda. En mí es Ikea. Ahora os lo muestro. Y, y nos bajamos al salón. Y si no me equivoco, hoy es, hoy es 18 de junio, para mí. A vosotras ya no sé qué día será, haremos en julio ya, probablemente. Y, si no me equivoco, hoy será el último día que le iré. Vaya clase. Así que, bueno, pues, toca cambiar la rutina. Ya la he tenido un poco modificada, porque no estaba yo sola en casa todos los días, desde hace ya varias semanas. Pero ahora ya, bueno, por lo de levantarme y levantarla ella una hora determinada, pues ya... Ya se acaba. Pues nada, ahora cuando... No sé si es de la mañana, que no ha pasado. Cuando... Cuando deje de ir a clase, pues... ¿Cuándo ya va? Se supone que tienen clase hasta el... El viernes. Pero, ya... Muchos de los alumnos ya no van, porque ya no... Pues no tienen exámenes, ni tienen nada. El viernes, por ejemplo, sí tuvo ayer dos, pero ya no tiene más. Un trabajo que tenía que presentar, pero es... Si le presenta online, lo tienen que entregar antes de mañana. Ya lo tienen hecho y está presentado, porque era... No era individual. Y ya lo tiene presentado, así que... Pues esto ya cuando ya me dedica que no... Que la verdad, que poco hace. Y ya llevan demasiados meses con los malrogones. Así que, a ver, pues os digo que... Pero bueno, que una vez que ya... Decida, ya no haya... Que levantarse sí o sí... A una hora determinada... Bueno, ya veremos... Cómo... Cómo nos organizamos, porque yo sí tengo que reconocerlo, que yo... Esto tengo... Tengo que limpiar esto. Voy a ver si lo puedo hacer ahora. Pues eso, que yo sí que tengo que reconocer que... Me gustan las cosas normalizadas, rutinas, saber... Si no, veo que es un caos y al final... Haces mucho, pero no... Bueno, haces algo mucho, pero siento que no he hecho nada... Y que no avanzo, así que... Bueno... Pues ya lo iremos viendo y vosotras con nosotros. Y si ella quiere, porque esto ya sabe... Que es decisión de ellos... Pues la veréis más o no la veréis. Voy a bajar a poner los alicates... Y... Intentar... Desmontarlo y limpiarlo, porque no... Tiene que tener cal o algo, porque no sale bien el agua, como habéis visto. Una llave inglesa... No... Unos alicates... Y esta llave... Que esto no es una llave inglesa, no sé qué tipo de llave, pero bueno... No sé cómo se llama... Pero vamos a ver... Unos alicates... No... Podús... No... 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 Cue... Y ya está. Qué inteligente soy. Estaba haciéndolo al revés. ¿Quién hay? Han salido ahí una cosa rara. También me acabo de acordar yo que es que me hallaron un comunicado que hoy y mañana... Que hoy y mañana, Jopil, qué difícil eres. No, desde el martes 18 o jueves 20 podríamos tener cortes de agua. Y a lo mejor, bueno, también. Bueno, está muy sucio esto. Puede eso interferir en que salga así el agua porque no sé qué pasaba en los jambals y bien no sé qué iban a hacer. Como habéis visto, no os duchan esto, no soy, que me ha costado lo mío. Bueno, ahora, mirad, sale mejor. Vale, pues otra cosa hecha. Bueno, chicas, ya... A ver, bueno, hoy mi limpieza ya es que es súper relajada. Me toca a mí hacer poquísimo, ya habéis visto. Os quiero enseñar. Este es el rodillo del que os hablaba. Ahora mismo está sucio. Alguien lo ha utilizado y se ha quedado sucio. No pasa nada. Esto es una pegatina, un papel adhesivo que se coge un trocito. Espera, aquí. Yo he cogido de esta esquinita. Tiras. Bueno, yo he tirado de una esquinita solo. Tenía que haber tirado de la otra, pero vale. No pasa nada. Ahora cojo la otra. Es que este ya es muy viejito. La verdad es que no se... No se quita bien, porque no... Algo le dice que no coinciden los papeles, pero bueno. Que simplemente es quitar la primera capa de papel adhesivo que está ya utilizada. Y ahora esta, bueno, pues... ¿Lo doy? Pues se pega. Entonces, esto... A ver, pongo así. Viene muy bien. Para, bueno, si tenéis mascotas, sobre todo, viene muy bien. Si os lo caéis, pero como a nosotros... A mí también os viene muy bien. Y de vez en cuando, pues me gusta pasarle... Aquí al sofá. Que como os he dicho, pues no... Por los cojines. Y... Como norma general... Mira, he pasado en dos y mira. Tampoco está... En dos cojines. Que estos al final siempre están al aire. Pero no están muy manchados. Que normalmente, bueno, cuando venimos aquí al salón... A ver, la tele o algo. Bueno, pues... La verdad es que están zampados. Pero, como os digo, bueno, pues las ventanas están abiertas y siempre puede haber algo que hayles algo. Yo lo sacudo todos los días. De paso el aspirador y con bastante frecuencia. Pero bueno, pues siempre un plus que no tarda nada, al menos yo y que no tengo casi nada que hacer. Pues, no hay nada más. Esto es lo bueno que tienen. Y lo malo. Que los hijos crezcan. Lo malo es que ya no dependen de ti para todo. Y son súper autosuficientes. Y ya pasan menos horas contigo. Y lo bueno es que ya manchan menos. Colaboran más. Por lo cual, las tareas son más rápidas. Por lo menos en mi casa. Hablo de mí. La verdad. Yo no puedo hablar. Bueno, ya habéis visto. Mirad. Del sofá completo. Tampoco está tanto, pero bueno. Le voy a quitar. La voy a quitar el papel. Y arrancó con el nuevo. Mira, ahora lo he quitado bien. A la primera. A la primera. Se ha ido. Y eso. Bueno, con lo que os decía. Que yo la verdad. Si lo noto. Que ahora. Pues eso. Hay menos cosas por medio. Hay menos de todo. También ellos están menos por medio. Como les digo. Ya dependen menos de mí. Son más independientes. De todos los sentidos. Ellas hacen su vida como es normal. Como yo antes hice la mía. Por mucho que yo les quiera tener rebajo de la alita. Conmigo. Pero. La vida es así. Esto es mi vida. Tienen que madurar. Ser independientes. Así que. Bueno. Pues ya iremos viendo a lo largo del verano. Los acontecimientos. Como van yendo. Y vosotras. Pues lo veréis. Lo veréis conmigo. La voy a dejar manchado. Para no desperdiciar un papel. Porque al estar guardado también se mancha. Por eso. Yo creo que estaba el otro papel. Y bueno. Pues lo que es mi tarea de hoy. Ya ha terminado. Sergio antes ya había. Pasado los suelos. Antes de irse. Que se ha ido a hacer unas gestiones. Ya había. El aspirador los suelos. Las camas las hemos hecho. Ya sabéis. Antes. Todo. Y ahí. Bueno. Pues quedaba por hacer simplemente. Pues eso. El. Ha pasado el aspirador. Y el plumero. Quedaban los cuartos de baño. Hacer la comida. Y bueno. Pues yo. El. Que he querido pasar a los. A los sofás. El. El rodillo. Y bueno. Que hemos limpiado también el. El filtro este del grifo. Ya que nos hemos puesto. Mirad. Ha caído una cosa más. Así que. Es que si no me aburro. Es no. Ya no sé. Ya no sé qué hacer. Ah bueno. Mentira. Me voy a poner a planchar. Que tengo. Que está la silla. Recordaros que lo dejo ahí en la silla. Para verlo y no olvidarme. Tres camisetas y un pantalón banquero corto. Esto es lo que tengo que planchar. Así que. Me voy a poner a planchar ahora. Que estaba esta mañana con mi madre. Y mi madre. Tenía que planchar dos pantalones de mi padre. Y. Tarda la mujer. No porque vaya. Porque. Tarda porque es súper meticulosa. Primero le da la vuelta al pantalón. Lo pone del revés. Plancha los bolsillos. El otro bolsillo. Los bolsillos de atrás. Él no se quiere. Ahora lo extiende bien en la tabla. Le pasa todo. Que no queda una ruguita. Ahora la otra pierna. Por delante y por detrás. Ahora les gira. Les da la vuelta. Y les vuelve a planchar. La digo. Tú has tardado. En planchar un solo pantalón. Yo me plancho 8 camisetas. ¿Verdad? Que es la diferencia que hay entre tú y yo. Digo. Los pantalones banquero ya ni te cuento lo rápido que los plancho. Pero ya. Ella es muy. Muy perfeccionista para todo. Y tarda muchísimo. Porque hasta que no esté impecable. Así que yo cada vez. Yo lo reconozco a día de hoy. Cuando he tenido que planchar así algo, algo importante de alguno de nosotros. Se lo sigo llevando a ella porque yo no sé. Mira, tú si sabes hacerlo yo no. Yo sé quitar arrugas. No sé planchar en condiciones. No sé. Y yo las cosas las reconozco. Lo que sé hacer y lo que no sé hacer. Y ella es. Una raya te la saca a la perfección. Yo te saco 3. 3. Si tengo que sacarte una raya. A lo mejor te saco 3 en lugar de una. Pero no. Así que bueno. Pues eso. Que al final me enrollo. Me voy a poner a planchar esas 3 camisetas y ese pantalón. Y mañana nos vemos. Que ya mañana no está Sergio. Veremos si está Leire. Si no está Leire. Esta semana van a ser todas sorpresas. Ya iremos viendo. Y vosotras si os apetece. Conmigo. Si os apetece. Acompañarme. Motivaros. O simplemente entreteneros un rato como hoy. Porque hoy mucha motivación no ha habido. Es simplemente entretenimiento. Pasar un rato conmigo. Bueno. Pues os invito a que me acompañéis. Y si además eres nuevo por el canal. Has llegado hasta aquí. No sé si esto te ha gustado. Pero si te apetece. Busco un vídeo de rutina de limpieza. Y si te gusta. Pues te invito a que te suscribas. A que me regales un me gusta. Y que me dejes sobre todo un comentario. Porque yo estoy encantada de leerte. Y siempre voy a intentar. Por todos los medios. Contestarte lo antes posible. Así que ya sin más. Hasta mañana a todos. Chao.